Padres de familia de los estudiantes de la institución educativa Francisco Molina Sánchez exigen que sus hijos regresen a las aulas de clases de manera presencial y que se continúe con el retorno gradual y progresivo. Exigimos nuestros derechos de los niños, niñas y adolescentes. Queremos que vuelva la presencialidad a nuestra institución, ya que la institución como tal cumple con los requerimientos que la ley establece. El encerramiento no nos lleva a atonar un buen entorno, esto nos lleva a que el tejido social se rompa, ya se rompa. De allí que viene la decepción escolar, el desánimo, y se está perdiendo mucho la motivación por el estudio. Tengan la dinámica de que vuelvan a las aulas. Mi hijo tuvo una semana en clase y fue feliz. Dice, mami, Dios mío, extrañaba ver colegio, estaba contento porque volvió a UNICE. Es más, considero que se están cuidando más los niños en las aulas de clases que en las casas. ¿Por qué? Porque si usted se pone a ver los parques, ¿dónde están los niños? Sin tapabocas, sin protección, sin distancia social. No están cuidándose en la calle. A cambio, aquí en el colegio los tienen a distancia. Cuando llegan, hacen lavar las manos, le echan alcohol. Cada profesor que entra a aula tiene alcohol y le vuelve a echar alcohol. Y otra entra a otro profesor y le vuelven a echar alcohol a los niños. Entonces, se están cuidando más aquí en el colegio que en las mismas casas. Bueno, los padres de familia están en todo su derecho de exigir la presencialidad. Así como hay de pronto algunos, podemos decir en minoría, que les gusta la parte de virtualidad. Pero nosotros en la institución tenemos una realidad en que apenas aproximadamente un 25% de nuestros estudiantes se conectan en la virtualidad. Hicimos el primer ejercicio, hicimos varios pilotajes. Hemos sido una institución que ha comenzado con la parte de la presencialidad. Se adecuaron varios puntos de desinfección, cumpliendo con una visita de la misma Secretaría de Salud, la misma Secretaría de Educación, dando las recomendaciones. Se cumplió con todo eso y en la semana que comenzamos la presencialidad, el primer día hubo pocos estudiantes, pero ya después, el segundo día, que los padres miraron, que los padres vinieron, cómo era el proceso, se fue aumentando. Cuando es así, que ya el tercer día nos tocó dividir los grupos y comenzar la alternancia entre ellos. Y llegamos a más del 55%, casi un 60% de los estudiantes en la presencialidad. Bueno, por orden de un juez, pues se suspendió temporalmente la presencialidad. Somos respetuosos de las leyes, de las normas y cumplimos con esto, pero sabemos que nuestros muchachos en nuestras instituciones están más seguros que en las calles. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.